El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Luis Alegre Salazar, destacó la importancia de impulsar el tianguis turístico de México para incentivar al sector, tanto a nivel nacional como internacional, ya que es una gran plataforma donde los diversos destinos turísticos de México podrán exponer ante compradores de más de 60 países del 7 al desde el presente mes. La diversidad natural, cultural e histórica con que cuenta el país, el legislador federal refrendó su compromiso de trabajar de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno para crear estrategias y mantener el liderazgo turístico de nuestro país a nivel mundial. México es un país que por su riqueza natural es atractivo para las inversiones, pero debe de hacerse de manera sostenible para reactivar la economía de diversos destinos en beneficio de la población y de las futuras generaciones.